Hola, yo soy Geo y esto es el Kiwi Informativo. Vuelve a avivarse la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. El pasado lunes hubo un intercambio de fuego en el lado oeste de la frontera marítima entre los dos países, una zona de disputa donde ya ha habido enfrentamientos en el pasado. Corea del Norte anunció repentinamente que llevará a cabo prácticas con proyectiles en esta zona, a lo que el sur respondió que respondería con fuego si alguno de estos proyectiles atravesaba la frontera. Corea del Norte disparó alrededor de 500 tiros, llegando 100 de ellos al lado sur de la frontera, lo que causó la respuesta por parte de Corea del Sur. Todo esto ha sucedido después de que Corea del Norte anunciara que realizaría pruebas de armamento nuclear después del lanzamiento de misiles de dos misiles de mediano alcance hacia el mar y las pruebas de varios misiles del corto alcance. Se cree que estas acciones son en respuesta a las prácticas militares que Corea del Sur y Estados Unidos realizan de forma anual en estos meses. Para más noticias, vayan a el kiwi.mx. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Bailecito característico. Suscríbete y dale gordito arriba para ayudar a un show. Vale. Gracias.